Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos, una entrevista más de YouTube con Instagram de final de temporada y vamos prácticamente a entrevista por ascenso o título. Y en este caso, pues el entrevistado es Alberto Aguilar, es cordobesista con una gran trayectoria en el fútbol nacional, ha jugado en todas categorías y hace una semana anunciaba que se retiraba y no lo ha podido hacer mejor, ayudando el ascenso con el antequera. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues que vaya momento para retirarte. Habrán dicho ya más de uno que no es el momento, ¿no? Sí, la verdad que alguno me ha dicho que por qué no sigo jugando, que me ven físicamente bien, pero no, ya tomé la decisión hace tiempo y con ella voy hasta el final. Así que ya este domingo terminó y ya está en la pota colgada. Y no pudo ser de mejor manera, ¿no? Ascendiendo a la antequera con el que jugaste las tres últimas temporadas en tercera división. Sí, la verdad que ni soñando los mil veces podría darse así, ¿no? De jugar una final en el equipo donde he estado las tres últimas temporadas en tu estadio, ante un equipo donde pasé mucho tiempo y la verdad que consiguiendo un ascenso de categoría que es el broche de oro, ¿no? A mi carrera. Fue como volver a tus orígenes, ¿no? Empezaste en el filial del Málaga, debutaste en primera con 17 años con el Málaga y te despide ante el Atlético Malagueño. Y el Málaga, evidente, tuvo un gran detalle, ¿no? Que estas cosas no se suelen ver mucho en el fútbol, ¿no? Sí, la verdad que fue un detalle. A mí la verdad que me sorprendió porque, aunque estuve allí ocho temporadas de decadete, pero yo jugué dos temporadas en el filial en segunda división, pero solo un partido con el primer equipo, ¿no? Y el hecho de que el club en sí se acuerde de un canterano como fui yo, pues la verdad que fue un detalle que se lo agradeció públicamente porque para mí ha significado mucho, ¿no? Y yo creo que esas cosas son las que engrandecen a los clubes. Tu carrera, ahí está, ¿no? Getafe en primera división, que fue donde jugaste más en la máxima categoría, luego Granada 64, Albacete, las tres temporadas del Córdoba, de las que hablaremos, evidentemente. Y esa aventura en Australia, ¿no? Que se puede decir, bueno, y en Chipre también, recuerdo también la de Chipre, que ha jugado en todos sitios. Sí, sí, en el fútbol español desde preferente, que jugaba algunos partidos con el equipo en el pueblo falsificado, tercera, segunda vez, segunda y primera. Y luego, pues, dos años de experiencia en el extranjero como fue Australia y Chipre. ¿Qué te queda del fútbol sobre el Césped? Porque me imagino que, ahora hablaremos también, vas a seguir vinculado al mundo del fútbol, ¿no? Sí, bueno, sobre el Césped no podría decirte porque la verdad que, ya le comento a algún compañero tuyo, que cierras tu etapa de futbolista y te encuentras con un montón de cosas que recordás, que durante tu vida como futbolista no la valoras, pero ahora miras la vista atrás o ves fotos que tiene uno aquí en casa y son momentos inolvidables. Y bueno, sí que es verdad que llevo toda mi vida ligado al fútbol. No he jugado al fútbol por trabajo ni por necesidad, simplemente porque el fútbol ha sido mi pasión desde pequeño y he tenido la gran suerte de poder dedicarme a ello. Pero te digo que igual, ¿no? Que el fútbol me encanta desde edades de niño hasta cualquier partido que echan en la tele y es difícil que me pueda desvincular de él. Porque dices que no era por dinero, pero al final ha sido tu profesión principal, es evidente, ¿no? Porque lo has acreditado como tal. Y en la retina de muchos amantes del fútbol siempre estarás esa jugada que siempre da la vuelta al mundo por ser con quien te tocó. Allí en el Getafe, en esa jugada magnífica de Messi, maradoniana, que muchos de los más jóvenes corredoristas igual no la recuerdan, pero aquello fue ser testigo de la historia, ¿no? Sí, la verdad. Que me pilló en ese momento. Me han pillado momentos míticos en la historia del fútbol español y ese fue uno de ellos. Es verdad que ahora, con el paso del tiempo, ves esa jugada que la ponen en cualquier medio o algo y tengo a mi niño aquí y le digo, mira, ahí está papá. Y es una cosa que se queda ahí para el recuerdo y para la historia, ¿no? Fueron tres años muy grandes. Era cuando el Getafe empezaba a marcar una época, ¿no? Porque nadie le iba a decir luego que el Getafe iba a ir a Europa y demás. Y lo que es el fútbol, ¿no? ¿Quién te iba a decir que luego te ibas a enfrentar a trobar a Messi en tu Arcángel y en el Noucan, ¿no? Con el Córdoba, ¿no? Vale. Ese partido ha sido, sin duda, uno de los partidos más importantes de mi carrera. No por lo que nos jugábamos en sí, sino por el momento, el ambiente. Está rodeado de un Arcángel lleno. Luego verte en el campo con muchos amigos y cordobeses, que ese partido, no sé si estábamos cinco o seis jugando juntos. El día que fue, la familia, el himno sonando, todo, la verdad que fue. Y ante un Barça, como tú bien dices, un Barça de categoría, ¿no? Con jugadores como Messi, Xavi, Thiago. Bueno, fue brutal. Una noche para el recuerdo. Y tú de capitán con Puyol posando en la foto. Eso tampoco es... Eso no se olvida nunca. Sí, esa fue en la vuelta. Esa fue en el Camp Nou. En el Arcángel, el capitán fue Gaspar. Sí, sí, pues has dicho que estaba Juan Fuentes, estaba Fede Vico, muy niño, creo. Como mínimo estabais esos cuatro, ¿no? Pues mira, te digo un poco. Mikel Saizas, el deportero. Luego la defensa era Fernández por la derecha, Gaspar y yo, de centrales, Fuentes por la izquierda. Luego estaba Fede Vico. No sé si Javier Valle va a jugar. No, Javier Valle a ese partido no estaba. No sé, pero por lo menos la defensa te garantizo que éramos los cuatro cordobeses. Más Fede Vico que jugó ese partido titular. Luego está López Garay, jugó también Pedro, Renela. Sí. Un muy buen equipo. La verdad que echamos la mirada atrás los cordobesistas y nos vemos dónde estamos porque es lo que viene ahora, lo que te iba a preguntar y es increíble, ¿no? Como el Córdoba, no sé si sabes el dato, lo vimos en Córdoba Deporte hace una semana, es el club español que más categorías ha perdido en menos tiempo sin que haya mediado un descenso administrativo. Como, por ejemplo, le puede pasar al Jerez o al Burgos en su día. O sea, ha pasado en siete años de primera edición a la cuarta nueva de esta categoría que se va a crear, la segunda red. Que a la antequera le va a saber a Gloria, pero claro, a Córdoba no le puede saber más que a descenso y duro. Evidentemente, ¿no? El Córdoba no es club ni es ciudad de esta categoría, pero el fútbol ya sabe que cuando las cosas no se hacen bien, al final terminas pagándolas, ¿no? Y no por mucho que tapes tus carencias con un ascenso, si cuando consigues un ascenso no pones los pies en el suelo y haces las cosas bien, al final terminas pagándolas. Porque ya sabes que el fútbol siempre dos más dos no son cuatro, incluso haciendo las cosas bien cuesta mucho trabajo. Pues cuando no se hacen bien, pues terminas como ha terminado el Córdoba a día de hoy. Pero bueno, confiemos en que este año empiecen a cambiar las cosas y vaya subiendo de categoría, que yo creo que no debe de estar más de un año en esta. En los partidos que te habrá dejado tu equipo de antequera, porque también jugabais, que habéis conocido muchas veces, habréis visto algún partido del Córdoba. ¿Cuál crees tú, analizando desde fuera, con compañeros, amigos de Córdoba, porque habéis comentado, ¿cuál crees que han sido las razones? Nunca, siempre hay una, hay varias, de que haya caído un equipo como el Córdoba con ese presupuesto a la segunda red. He visto mucho, la verdad que este año he visto bastantes partidos desde el Córdoba, por la tele, no ayer en el Arcángel. Y bueno, es verdad que igual le han dado más palos de lo que realmente el juego ha sido en sí, porque yo he visto partidos que el Córdoba ha sido superior. Yo me puedo ir al mismo partido en Cádiz, desde la última jornada, que perdió, que yo creo que es un gran partido. Pero es verdad que un equipo diseñado para estar arriba en el momento que no vas consiguiendo los objetivos, las piernas de los jugadores tiemblan, se crea mucha inestabilidad y al final terminas pagándolo. Yo creo que ese ha sido el gran problema del Córdoba, de diseñar una plantilla que sé y entiendo que tiene que tener la atención de conseguir el ascenso. Pero a veces quizás hay que buscar otro tipo de jugadores para la categoría, jugadores con cierta experiencia, también con jugadores jóvenes que son los que no tienen esa presión, los que te pueden dar algo de diferenciar. Y yo creo que el Córdoba la presión y la tensión que tenía encima le ha pasado factura. Si aplicamos ese asioma a la última temporada de la segunda B, la más histórica, con 102 equipos, que ojalá eso no se repita nunca, esa presión ahora en segunda red va a ser multiplicada por dos, porque está obligado, como tú has dicho, todo el mundo piensa a que tiene que salir de ahí en un año sí o sí, ¿no? Eso puede ser contraproducente también, ¿no? O hay que saber llevarlo ahora de otra manera, ¿no? Hombre, lo primero que tienen que hacer es ver la realidad y ver dónde se encuentra el equipo, que no en otro sitio que en la segunda red federación. Si tú en esta categoría te pones a mirar que tienes que firmar jugadores de superior categoría, de que solo voy a estar un año en esta categoría y no te planteas realmente lo que necesitas para salir de esta categoría, pues entonces el Córdoba empezará mal. Entonces yo creo que deben rodearse de gente experimental, de gente que conozca este tipo de fútbol, que no es el fútbol de segunda división ni de primera, sino que aquí hay jugadores que igual el nombre no le suena a nadie y a la afición no le llama la atención, pero que son jugadores muy necesarios, ¿no? Que son jugadores ya con cierto prestigio en este tipo de categorías. Y eso rodeado de jugadores jóvenes que el Córdoba a día de hoy tiene, yo creo que eso debe ser la base. Quizás ese ha sido uno de los secretos de la Antequera, ¿no? Que había muchos chavales jóvenes, muchos cordobeses, por cierto, de la provincia, y en torno a ellos algún veterano como tú, que ha tenido mucha trayectoria en el fútbol, ¿no? Sí, bueno, yo soy de la filosofía que yo comparto que en el fútbol no se debe mirar nunca la edad de la plantilla ni de los jugadores, porque al final el entregador no debe de guiarse por eso, a mi punto de vista, es que cada uno, sino que si tienes 20 jugadores, los 11 que mejor estén, tengan 18, 17 o 42 años, son los que tienen que jugar, pero sí que es verdad que el plus de jugadores que sepan competir en campos donde no han competido en su vida, porque han estado en otras categorías, pues eso te da mucho, ¿no? Porque en esta categoría te van a encontrar campos que quizás algunos jugadores de la primera plantilla del Córdoba este año no han pisado nunca, campos de sepa artificial, campos pequeños, campos donde hay que jugar otra cosa, eso es lo que el Córdoba tiene que conseguir, ¿no? Y entre ellos no precisamente el de la Antequera, que el de la Antequera va a ser uno de los más dignos de los que se va a pisar, ¿no? Que lo recuerdo de algún que otro partido de temporada en los últimos años, ¿no? Sí, el campo de la Antequera, hombre, en dimensiones, césped y todo, es un campo digno de esta categoría. No te quiero decir que los otros no sean dignos, pero es verdad que cuesta mucho asimilar de jugar un domingo al Arcángel a jugar luego al domingo siguiente, jugar un campo de césped artificial con poca gente, un campo pequeño, que tú estás acostumbrado a jugar en el Arcángel a una cosa y ahora tienes que cambiar el rol. Entonces yo creo que ahí va a estar la clave del éxito del Córdoba o del fracaso. Hemos estado hablando antes de cordobeses, Alberto. Recordarás, habrás leído mucho, te lo han contado, la única temporada que el Córdoba está en tercera fue, digamos, una vuelta a los orígenes, buscar a muchos cordobeses que estaban por ahí. Pepín estaba entonces en primera edición con el Valladolid, lo hemos repetido mucho, Mariano Mansilla, los jóvenes que salieron entonces, Ricas, Juan Luna es Lava, Coco, que venía del Pozo Blanco, no era tan joven, fue una conversión de cordobeses. ¿Tú crees que eso ahora es posible? Tanto por veteranos que estén por ahí, no, porque ya a no ser que te podamos convencer todavía y no te retires, o jóvenes de cordobeses que digamos que le den identidad al equipo. Yo pienso, a ver, ya sabemos todos que Córdoba es un semillero muy bueno de futbolistas, ¿no? Y hay futbolistas muy preparados para jugar en el Córdoba. Es cierto que también llenar el equipo de cordobeses es doble presión, porque al final el jugador que es de Córdoba, que tiene su familia allí, cuando en el momento que las cosas no van bien, se complica todo, ¿no? Porque yo este año, por ejemplo, le pongo en el papel de Javi Flores, por ejemplo, estoy completamente segurísimo que es el que peor lo ha pasado de la plantilla, o uno de los peores, porque él es de allí, es su familia, todo. En el momento que las cosas van mal, el chaval, pues, si va por Córdoba, le dicen cuatro cosas, al final se crea una tensión que es difícil de sobrellevar. Pero también es verdad que el jugador cordobés no va a querer otra cosa y va a luchar y va a poner todo lo que tenga porque el equipo de su tierra vaya bien. La verdad que has puesto un buen ejemplo, ¿no? Porque Javi deja en su momento de jugar en segunda edición y fíjate luego con el Elche, que ascienden, si se hubiera quedado allí porque tenía contrato a primera edición, o Bernardo, que estaba deseando que vuelve este año, con toda la ilusión de su vida, volver a su casa para llegar lo más lejos posible y se encuentran todo lo contrario, ¿no? Y eso es que es un doble palo, digamos, ¿no? Claro, es un doble palo y a la misma vez es muy difícil para ellos, ¿no? Porque ya te digo que los demás no es que no lo pasen mal porque ningún jugador quiere descender o quiere hacer una mala temporada, todo lo contrario, pero no es lo mismo estar rodeado de todos cordobeses, de gente que siente en el corazón al Córdoba, que a veces un futbolista cuando se pierde un partido lo que necesita es desconectar por completo y volver a cargar las pilas. Y eso siendo de Córdoba es difícil, ¿no? Porque lo pasas mal, porque el equipo de tu infancia, el equipo de tu ciudad, lo único que quiere es que vaya bien. Entonces, ha tenido que ser muy complicado este año para jugadores cordobeses. Echamos un poco la mirada atrás, Alberto. Tus tres años en el Córdoba. Llegas procedente de Albacete en la temporada 12-13 y sin lugar a dudas es la más difícil, ¿no? Porque es la última de Lucas Alcará y es la que por primera vez el Córdoba ya entra en concurso a creadores al final y el equipo iba bien, pero claro, ya se notaba que iba a haber venta del club y al final se sufrió bastante. La salvación esa con las palmas creo que fue, ¿no? Sí, así es, bueno. Yo desde el año que yo llego con la directiva de Salinas y demás, la verdad que yo llegué muy ilusionado. ¿Por qué, hombre? Porque ves que está rodeado de gente de allí, de la tierra. Incluso había bastantes jugadores cordobeses. Y con Lucas Alcará yo creo que se hicieron las cosas bastante bien. Luego el fútbol ya sabe que incluso haciéndolo bien es muy difícil, además de una categoría como segunda. Luego se terminó esa temporada que nos salvamos y entró Carlos González. Se creó un poco de inestabilidad, pero se encontraron ahí con dos piezas fundamentales como fue Luna en Lava y Paco Gémez, que cogieron el toro por los cuernos y sacaron un rendimiento hasta de lutillero. De verdad, eso fue tremendo porque yo me acuerdo esa pretemporada en la manga que nos mirábamos uno a lo otro. Había más equipos allí concentrados, como el Cartagena. Había más equipos allí en la manga. Extranjeros, había varios. Y veíamos que, coño, pero si viene Patiño de tercera división, viene Charle de... Bueno, Charle vino conmigo. Eran jugadores que venían de segunda B, algunos de tercera. Y decíamos, este año va a costar la vida. Pero ya te digo, tanto Luna en Lava como Paco, no hubo ni un segundo para pensar en nada, nada más que en trabajo, 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 más trabajo. Y partido a partido. Y la verdad que fue un año tremendo. Te iba a preguntar, sin duda, de tu etapa cordobesita de estos tres años, te quedas con esos partidos de la Copa Mola, de los dos del Barça, pero tengo mi duda, si a esos dos partidos, que fueron en la temporada 12-13, la última ya con Berger, principio de entrenador, o con esa etapa con Paco y Juan, en la que se jugó al fútbol de maravilla. Es que yo creo que el cordobesismo lo disfrutó más en ese año que incluso cuando subió en la temporada en primera. Sí, hombre, el año de Paco fue tremendo. La afición veía que partido a partido el equipo cada vez estaba mejor y se consiguió algo muy grande a través de juego. Yo viví ese año y el equipo cada vez estaba mejor, incluso se llegó a jugar play-off por el ascenso a primera y luego, es verdad, que ya la etapa de Berger no fue un año tan exitoso, pero ya se había creado un poco una base de la afición. Estaba súper enganchada con el equipo. En esos partidos de Copa de Reyes que el estadio reventaba. Y te quiero decir esto porque Paco y Luna, Luka Alcaraz también, porque Luka Alcaraz también creó un equipo sólido, una estructura también de equipo. El Córdoba tenía una base muy buena en segunda división. O sea, no pensabas que el Córdoba pudiera descender. Entonces, a raíz de ahí se fue creciendo. Y yo creo que eso es lo bueno y la estabilidad que tuvo en lo deportivo. Luego, en lo extradeportivo sí que es verdad que hubo muchos vaivenes. Y eso que fueron los inicios de los extradeportivos. Porque yo creo que aquel concurso de acreedores, aquella administración judicial, benefició un poco a todo. Había que tirar por lo más, sacarle sentimientos al gutillero, como tú dices, y eso pues sostenía un poco todavía a la bestia, ¿no? Que luego se convirtió Carlos González para el cordobesismo, ¿no? No sé si tiene alguna anécdota, si era tan insoportable como se habla de él. No, yo con Carlos no tengo así... Yo mi etapa allí fue correcta, vamos, hasta que el día que me tuve que ir di un paso al lado y cogí mi maleta y me fui. Pero sí que es verdad que llegar el primer año a hacer todo lo que hizo, todos los cambios y que le fuese también el hecho de jugar su primer año un play-off de ascenso a primera, yo creo que eso ya fue un poco perjudicial, ¿no? Porque no es fácil encontrarte un director deportivo como Luna y un entrenador como Paco Gémez que saquen tanto rendimiento a una plantilla muy normalita. Luego del siguiente año se mantuvo, no fue tan bueno y yo creo que cuando se creó lo peor que le pudo pasar con todo mi respeto al Córdoba fue ascender de la manera que ascendió porque a raíz de ahí yo creo que eso fue la debacle del Córdoba porque yo ese año estaba en Ponferrada y viví el ascenso del Córdoba me alegró un montón pero yo era consciente de que el Córdoba no había ascendido siendo una máquina de jugar como por ejemplo podía haber sido el año de Paco sino que se dieron muchas casualidades y el fútbol es aprovechar el momento ascendido de la manera que se ascendió y en vez de haber aprovechado esa inercia positiva y haber dado el sarto y hacer las cosas realmente bien pues fue todo lo contrario, ¿no? y el espejo de eso pues te viene a llevar a donde está el Córdoba a día de hoy Digamos que no se ha probado hecho la oportunidad lo que todos pensamos no se creó una estructura al margen de que el equipo fuera otro el tipo de juego no se puede pedir que fuera el de Paco Gémez luego no se estructuró el club no estaba preparado para el salto a la profesionalización tan alta, ¿no? El ejemplo más claro lo tiene en el Eibar por ejemplo que llegó a primera división y en vez de volverse loco creó una estructura desde abajo y creó una estabilidad o equipos como el Huesca o Girona que han aprovechado el salto de categoría que te da esa inyección económica para crear una buena estructura ¿qué pasa? que pueden bajar claro, son equipos muy humildes que descienden pero ya tienen su estructura ya compiten en segunda división igual pueden volver a ascender y eso es lo que les faltó al Córdoba Bueno, ¿y ahora qué? porque me acuerdo de estar hablando de Gaspar que también somos buenos amigos en la casa y me acuerdo que una vez me dijo es que cuando te retiras de futbolista y pasan los meses ya no te llaman tanto ya no se acuerdan de ti tanto sobre todo nosotros los periodistas los aficionados incluso te sientes raro porque dices que no sabes no sabes ¿tú tienes claro lo que vas a hacer a partir de mañana o de septiembre? No lo tengo claro lo tenía más claro antes de dejarlo ahora que lo he dejado la verdad que esta semana está siendo un poco también por el ascenso que hemos conseguido porque date cuenta que estamos en un club muy humilde que hemos jugado play-off y eso pero nunca han conseguido el ascenso desde hace 14 años y ahora pues el cambio de rol es muchísimo para el club para el presidente para todo y entonces pues te planteaba una cosa de dejar el fútbol tirarte un año más tranquilo disfrutando de la familia un verano y me da a mí que va a ser todo lo contrario pero bueno Vamos que vas a estar ahí ayudando en el antequera a nivel directivo dirección deportiva algo de eso ¿no? Sí bueno tampoco te puedo decir mucho porque a día de hoy no hay nada concretado pero me da a mí que sí que me tendré que poner en buen trabajo y ayudarle al presidente y a esta directiva porque la verdad que son son gente buena son gente sana son un club muy humilde y si puedo aportar algo para que el antequera consiga por lo menos disfrutar de este año en esta categoría pues lo voy a hacer y me imagino que ahí a nivel tuyo ahí en Benamejil no sé si te has planteado o tenías ya algún tipo de escuela de fútbol por ejemplo eso lo ha hecho muchos futbolistas como Gaspar o Juan Juan Fuentes no sé tú que tienes en mente Sí yo suelo hacerlo durante los meses de verano durante el mes de julio pues hacerme una escuela de fútbol y tanto para los niños de aquí del pueblo como de los pueblos cercanos y pero vamos es todo más formativo más diversión que no es como una escuela en sí de competir ni nada es simplemente porque yo creo que pues los niños lo que deben hacer es disfrutar del fútbol y y eso es lo que intento durante unas tres semanas pues disfrutar que los niños disfruten del fútbol y yo disfrutar con ellos y lo que tenga que venir vendrá ¿no? ¿te tiran más los banquillos o la dirección deportiva? No, no los banquillos me gusta más me gusta más estar cerca del sésped y creo que aprendió mucho durante todo este año diferentes sitios y y me gustaría algún día pues lo poquito que pueda aportar a jugadores para que les sirva en un futuro pues me gustaría me gustaría enseñarlo sacarte el carnet que te faltará el último nivel y poco más ¿no? a que te den ya una oportunidad que eso no es fácil ¿eh? porque mira que hay entrenadores sí, sí bueno es un mundo ya que hay muchísimos entrenadores y conseguir una oportunidad en categorías como ya no te hablo como la segunda sino la tercera segunda federación es difícil pero bueno ya en el futuro se verá bueno Alberto pues nada que encantado de estar un ratito contigo de charla porque más de entrevistas esto más distendido y demás de darte la enhorabuena ¿no? porque es ponerle una guinda a una gran carrera ¿no? conseguiste el ascenso con el filial del Málaga con 17 años y ahora consigues otro ascenso ha sido todo ascenso de tu vida que muchas veces incluso son más bonitos esos recuerdos que a lo mejor ves tan primera división de una manera más habitual esas tres temporadas ¿no? o todas cada vez están en segunda que son infinidad pero esos ascensos marcan también nos lo decía el otro día Javi Lara que también con 35 años prácticamente como tú solo consiguió un ascenso en su vida que fue el ascenso de todas las semanas con el Ibiza y eso no se olvida nunca ¿no? Sí, te marcan te marcan muchísimo porque como tú has dicho conseguí siendo juvenil un campeonato de España y luego el ascenso con el Málaga B pero luego jugamos una final de Copa de Reyes en el Bernabéu Getafe-Sevilla la perdí jugamos la fase de ascenso con el Córdoba no conseguimos ascender luego fui a Australia jugamos la final de la Liga allí ante 80.000 personas tampoco la gané y con el Cartagena nos llevamos un palo tremendo del ascenso a segunda división perderlo por un gol en propia puerta el minuto casi 97 también fue un palo y este pues era el último día el último momento y me preguntaba oye ¿has preparado algo por si ascendemos? y digo no, nada no quiero saber nada quiero que llegue el partido que se juegue y después del partido ya se verá y mira pues hemos tenido la suerte de ascender y la verdad que me voy de la mejor manera al final el fútbol modesto el fútbol rural el popular como se le llama ahora que con esta frase de odio eterno al fútbol moderno es el que te da la alegría porque no puedes conseguir éxito es muy difícil sobre todo si es campeón de algo y al final un ascenso es que se asimila a un título sí y más incluye humilde donde donde no hay capacidad económica donde ves gente que llevan años ahí que les cuesta hasta el dinero trabajar estar en el club y terminar un partido lo ves abrazándose lo ves llorar eso es muy bonito eso es muy bonito más que cualquier club grande que todo se mueva a base de dinero de fichar jugadores y demás es que tú ves por ejemplo en Antequera que se hacen cosas perdona David que se cortó que se hacen se hacen cosas que que son muy bonitas de intentar sacar dinero desde debajo de las piedras para poder pagarle al utillero o para tener la ropa en condiciones o para muchas cosas y y todo eso termina la temporada y ves que todo el mundo está celebrando eso pues es el fútbol bonito también muy bien Alberto pues lo he dicho un abrazo y que te vaya bonito en tu nueva etapa muchas gracias muchas gracias David un fuerte abrazo y nada gracias por acordaros hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo